¿Qué tal? Muy buenas, les doy la bienvenida un día más a Sin Etiquetas, pero en un programa diferente y por lo tanto como es diferente también es especial. La semana pasada hablábamos de la adolescencia y todos los retos que se le plantean a los adolescentes, a los jóvenes y también a sus educadores en este periodo tan complicado de nuestras vidas. Y adelantábamos que la intención era hacer una segunda parte en la que los adolescentes fueran los protagonistas. ¿Quiénes mejores que ellos para hablarnos de sus preocupaciones, cambios, deseos? Hoy están aquí para responder, para contarnos cómo están viviendo este periodo de transformación en sus vidas. Vamos a plantearles cuestiones tan interesantes como si realmente se sienten incomprendidos o bien si creen que son necesarios los límites en la educación. Vamos a ver qué nos cuentan en unos segundos. Arranca Sin Etiquetas. Bueno pues hoy mi equipo de tertulianas y tertulianas cambiamos de generación en el equipo. A mi derecha se encuentra Arantxa. ¿Qué tal Arantxa? ¿Cómo estás? Bien. Cuéntanos qué edad tienes. Estás en bachiller de ciencias. Me estabas comentando justo antes de arrancar. Ciencias tecnológicas. Tengo 16 años. Lo que quiero, en realidad no quiero estudiar nada de ciencias. Quiero estudiar diseño en Londres porque me gusta mucho la moda. Y también me gusta mucho la interpretación, pero tiro más para el lado de la moda. Y pues creo que poco más. ¿En qué zona vives del municipio? En Arquineguín. ¿Eres de aquí de Arquineguín? Sí, sí, soy de Arquineguín. Vale. Daniela, 19 años. Sí. ¿En qué zona vives tú del municipio? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. A ver, yo no vivo aquí. Me he criado aquí en Arquineguín, pero yo vivo en Barrio Chico, al lado del Pajar. Pero toda mi vida aquí se... Y aquí estás, aquí al lado. O sea, yo pensaba que me ibas a decir, ¿de las palmas? No, 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 no. A diez minutos caminando. Y nada, yo estoy ahora a la espera de poder entrar a la universidad porque me gustaría ser periodista. Ah. Sí. Y es mi sueño de siempre. Y ahora estoy buscando trabajos y demás para poder arrolar un poco. Y el año que viene ir a la universidad. ¿Y a qué universidad? A Tenerife, a La Laguna. Vale. Sí. Alejandro, que ya estaba interviniendo, que tiene súper ganas de hablar. Sí, la verdad es que sí. No, no, no. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. ¿Y tú? Vale, bien. Aquí, pues tranquilo. No tanto. No, si estás tranquilo, no mientas. Ahora no te hagas el nervioso. Alejandro nos estaba contando además que era cantante y aquí conocidito en el municipio. Cuéntanos algo más. Pues yo ahora mismo estoy en segundo bachillerato. O la cárcel, también lo podemos decir. No, 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 no. Eso me lo apunto. Sí, sí, sí. Tú no te preocupes. Sí, pero bueno, estoy en segundo bachillerato de ciencias sociales. Me gustaría estudiar psicología. Es algo que me apasiona. Sobre todo poder ayudar a la gente. Sé que suena muy bonito, pero también porque me gusta mucho la asignatura en sí. Y sí, canto o lo intento. Voy por ahí con mi guitarra. Pues sí, intentando cantar en donde me dejan, básicamente. ¿Regalándole los oídos a la gente, Alejandro? Muy bonito, pero... Sí, bueno, eso queda bonito. ¿Y dónde estás estudiando? Estoy estudiando aquí en Arginin. En el día de Arginin. Sí, vale. Munir, 15 años. ¿Qué tal? Bien, la verdad. ¿Estás nervioso? Un poco. No, pero ahora se nos va a ir quitando poco a poco con el calentamiento. Cuéntanos algo sobre ti. Pues sí, estoy en Cuartola ESO. Estudio en Puerto Rico, en el Cielo Moto Grande. Y pues quiero estudiar criminalística y médico forense. Y pues me gustaría meterme en el bachillerato de Ciencias de la Salud, pero en el Politécnico de Las Palmas. Y un poco más. Y hago karate. Aficiones, haces karate. Hago karate. Pero no lo digas como algo de, bueno, sí, yo hago karate. No, llevas 13 años, me dijiste, haciendo karate. Y además eres muy bueno. Bueno, como Alejandro, se intenta. Ya me está copiando. Se intenta, pero bueno, que te encanta, ¿no? Es una afición, pero ¿no quieres dedicarte profesionalmente a ello? Sí, sí, sí. Me gustaría dedicarme profesionalmente y seguir hasta un largo tiempo en karate. Me resulta curioso que todos y todas tengan un poco claro ya qué quieren hacer con sus vidas. Porque yo estaba bastante confundida. Has cogido una muestra buena, digamos, pero no suele pasar. No es lo habitual, ¿no? Yo creo que no, tengo mucho confundido. La mayoría de mis amigas no saben lo que quieren hacer. Bueno, yo lo sabía, pero hay, por ejemplo, todavía amigas mías no saben lo que quieren hacer y están en la búsqueda de encontrar su pasión. Sí. Yo continúo en la búsqueda. O sea, que les advierto, ¿vale? A ver, ninguno sabe qué hacer en la vida, pero... De este tema vamos a hablar más adelante. Me gustaría arrancar la tertulia de una forma similar a la que lo hicimos en la primera parte con el equipo de tertulianas. Yo le dije a las chicas que buscaran una palabra para definir la adolescencia. Y en este caso, como quiero seguir conociéndoles a ustedes, más que busquen una palabra abstracta sobre la adolescencia, me gustaría que buscaran una palabra que crean, crean, que les define. Vamos a comenzar por... Nosotros mismos. Sí, por Arantxa. Uf. ¿Es complicado? Sí. ¿Quieres que pase palabra? Sí, pasa palabra, pasa palabra. Déjame pensar. No pasa tú también. Porque no me da tiempo. Quiero pensar. Daniela, eres la mayor, así que te toca empezar. Uy, qué mala da. Yo, pues, la verdad que no sé, porque te diría incertidumbre. Sí, ¿vale? ¿Vale? Es muy abstracto, lo sé. No, 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 no. Pero es porque tengo muchas preguntas y sé que todavía tengo que seguir para poder, ¿sabes? Tengo que seguir con mi vida para poder llegar a resolverla. Y algunas no las haré, pero es así, incertidumbre. Yo voy a decir algo parecida. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Es séptica. Porque me gusta cuestionármelo todo. En plan, nunca doy nada por hecho. Muy relativa. Muy relativa. Muy relativa. Y me encanta que digan la palabra y ya directamente la justifican. O sea, es séptica porque, y además, una palabra complicada, curiosa, interesante. Interesante. ¿Alejandro? Quizás voy a quedar muy de... No vas a quedar de nada. Yo me definiría como, que es un poco contradictorio, como inefable, que no se puede definir. ¿Qué palabras? ¿Por qué? Porque, claro, es que cómo vamos a definir a una persona con una palabra es muy difícil. Entonces, mira, me lavo las manos así rápido y digo inefable. Inefable. Que queda bonito y así digo y no digo nada. O sea, y vamos a explicar el concepto de inefable porque a mí me está dejando un poquito desubicado. Es de reconocer que he escogido a unos adolescentes. Sí, creo... Muy abstracto, yo creo. No, 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 me encanta, es una broma. Es inefable. Un amigo mío lo tiene tatuado y esa palabra y me mataría. Pero, ¿inefable qué significa? Cuéntanos. Esto me lo suele decir mucho una amiga mía que se llama Cristina. Que si me estás viendo, un saludo. Pero inefable básicamente es, bueno, se suele decir de algo, de alguien que no puede ser definido ni explicado con palabras. Que es claro, si me lo digo yo a mí mismo suena como muy egocéntrico, pero lo tiro yo más bien a que... Es que no sé definirme. Con una palabra no puedo. Pero es que a mí eso es lo que me encanta porque precisamente era uno de los objetivos con este ejercicio, ¿no? Lo complicado que es encontrar una palabra para definirnos y sobre todo en un momento de la vida en el que es complicado conocernos. Pero antes de llegar a las conclusiones, munir, no, 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 la palabra. La palabra y... Extrovertido. Extrovertido, vale, muy bien. Extrovertido. ¿Por qué munir? Pues no sé, soy una persona que... Es que no sé cómo explicarlo, pero no sé, o sea, me gusta... A ver... Te define por encima de otras cosas porque te gusta relacionarte con la gente. Exacto, me gusta mucho relacionarme con la gente y soy muy sociable, la verdad. Vale. Contro que cabe. Vale. Pues me remito un poquito, bueno, munir ha encontrado con un adjetivo que le define bien, pero normalmente es complicado. A mí a día de hoy ya se los adelantaba antes. Yo no me he terminado de conocer. Creo que nunca terminas, ¿no? No. Porque ya vas evolucionando. Claro, y a lo largo de la vida nos pasan tantas cosas y hasta que no nos vemos en todas las circunstancias posibles de lo que nos pase. Pero claro, a los adolescentes desde edades muy tempranas les están preguntando qué quieres ser, a qué se quieren dedicar. Toma una de las decisiones más importantes de tu vida para ir a la universidad. Vas a dedicar los siguientes cuatro años. Ahora, por ejemplo, me dirijo a Daniela porque vas a entrar en la universidad, vas a estudiar cuatro años algo que todavía no sabes si te va a gustar hasta que no lo experimentes. Sí, es que, porque yo se lo estaba diciendo ellos antes, cuando se encuentren terminando segundo de bachillerato y digas, vale, sal al mundo. Y sales al mundo y tienes que ver qué es lo que quieres hacer. Y luego yo, al menos en mi caso, salí y yo lo tenía claro, yo quiero hacer periodismo por cosas de la vida y el COVID, yo no pude. Entonces, digo yo, ¿es lo que quiero hacer? ¿Es lo que yo quiero hacer periodismo o yo quiero hacer otra cosa? ¿Me gusta esto o me gusta otro? Claro, y después las opiniones de la gente, porque todo el mundo me decía, no vayas a periodismo, que es una carrera que no tiene salida. No vayas a tal, porque si yo sigo a los demás, no hago lo que yo quiera. Entonces, digo yo, me voy a olvidar de todo el mundo, voy a ver qué es mi pasión, qué es lo que me hace feliz. Y yo quiero ir para el periodismo y con todas las de la ley, aunque no me guste, pero bueno, vas a esperar. Claro, tengo tiempo de equivocarme todavía, pienso yo todo. Entonces, si no me gusta, pues puedo cambiarlo. Tiempo y derecho a equivocarte. Claro. Ay, pero qué bien. Claro, es que eso es lo que a mí, por ejemplo, me faltó, reflexionar antes de empezar mi carrera. O sea, me faltó el de decir, el permitirme, bueno, voy a ver si me gusta o no, pero voy a permitirme ese margen de error, ¿no? Ese final frustrado, por si pasa, porque puede pasar. Y me encanta que ustedes cuenten ya con ello. Sí. Hombre, es que si no cuentas con eso... Te va a ir re chungo. Te llega después de la frustración. Sí, claro, claro. Empiezas a estudiar y que estamos poniendo un, esto no es ningún problema, ¿no? Es súper cotidiano, es súper común y tal. Pero llega un momento en el que te frustras, incluso si llegas al final de la carrera, te tienes que empezar a dedicar, empiezas en el mundo laboral y ves que no es lo tuyo y que no te apasiona, dices... Y ahora quedas de la cara. Sí. Pero no, es lo más normal del mundo que pase eso y eso es lo que también hay que contarle a los adolescentes, ¿no? Claro. ¿Es complicado ser adolescente? Sí. Es divertido y es complicado, lo diría yo, tiene como sus dos caras. Sí, la verdad, creo que coincido con un nieto. Hay que mirar también los dos puntos. O sea, es una frase que se suele decir mucho por parte de los adultos. Bueno, yo de joven no, por ejemplo, yo de joven no hacía esto, yo de joven no hacía lo otro, pero claro, igual que nosotros tratamos de entenderlos a ellos, creo que ellos también deberían entendernos a nosotros. Porque ellos una vez fueron como nosotros. Exactamente. Entonces, sí, es difícil, pero es verdad que como dice Daniela, es muy divertido. Hay algunas partes, bueno, que te estresas un poco, también muchos problemas psicológicos están habiendo últimamente. Hay ansiedad, depresión también, pero sí, la verdad es que es muy divertido. Ahora vamos a entrar en todos los problemas que ustedes consideran que hay actualmente, ¿no? En el entorno, por las circunstancias sociales, culturales, etc. Pero antes, es que Alejandro acaba de dar con una clave muy interesante de esa comparación, ¿no? Que suelen hacer nuestros padres. Vamos a ver el primer fragmento de programa que hemos rescatado del anterior, porque han dado en la diana antes de tiempo. Así que vamos a ver ese primer fragmento y seguimos comentando. Ok. Y creo que el error muchas veces de los padres quizás es decir, yo pasé por lo mismo, o yo a tu edad hacía tal cosa. Lo que hemos visto en el vídeo. O yo tal. Uy, pero si yo con tu edad ya hacía todo esto. Pero no es ni la misma época, ni tú eres yo, no sé qué sentiste tú, pero para mí esto es nuevo. Entonces, los padres, desde mi punto de vista, deberían estar como un punto de apoyo, escuchar e intentar ayudar. Bueno, pues aquí va la primera... Están orgullosos de él, porque se sienten identificadas e identificadas. Y defendidos. En ese momento de termina mi juventud. Bueno, terminando... Uy, 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 no lo escuché, no lo escuché. Vamos a explicar al espectador, por si está viendo este programa y no ha visto el anterior, que esto se trata de una segunda parte, insisto, de un primer programa en el que hablamos de todos los retos a los que se enfrentan padres, madres, educadores y por supuesto también a los que se enfrentan adolescentes. Y en esta segunda parte ya advertíamos que íbamos a rescatar pequeños fragmentos para que ellos comentaran qué les parece. En la tertulia pasada estuvimos hablando de cómo ha cambiado el perfil del adolescente, porque también sé que muchos de ustedes no han visto el primer programa. ¿No? Estábamos hablando precisamente de eso, que el adolescente de hoy vive en circunstancias completamente distintas a los de antes, nuestros padres. Muchas veces quizás no comprenden al 100% nuestra situación. Me estoy incluyendo como adolescente de repente. Pero bueno, entiéndame, ¿no? No empatizan al 100% porque ellos dicen, ay, pero si es que cuando yo era adolescente y hacía esto y esto y esto, y tú te estás quejando y no haces ni la mitad de cosas. ¿Qué tienen que decirle a esos padres y a esas madres? Bueno, sí. Empieza al 100% ahora, sí. Yo diría un poco lo que dijo Emily, no me va a salir tan bien, pero es verdad, estamos en otro contexto sociocultural. No podemos hacer una comparativa de lo que vivieron en aquella época nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros adultos, digamos, con lo que estamos viviendo nosotros. Pero claro, yo también entiendo su punto de vista de desinformación, digamos, al no entender lo que estamos viviendo nosotros, ese prejuicio que pueden lanzar. Entonces, es difícil llegar a una conclusión porque obviamente entiendo mi punto de vista y el nuestro porque lo estoy viviendo. Pero también puedo llegar a entender el suyo de hacer un prejuicio porque no lo están viviendo, sí con nosotros, pero no como nosotros. Ese es el problema, creo yo. Creo que otro problema puede ser también que tienen miedo de que cometamos los errores que ellos cometieron. Pero no nos están dejando vivirlos a nosotros esos errores. Puede ser buena hipótesis. Yo creo que ese es uno de los mayores. Sí, pienso eso. Porque, sí, yo, a mí lo que me gusta, en plan, cuando comparan, yo pienso, en una parte estoy muy orgullosa de ser adolescente y esta adolescencia porque a lo mejor lo que ellos antes permitían, nosotros no. Y eso es una maravilla porque, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor ellos ven normales ciertas cosas que nosotros no. Y no te vamos a decir, no, porque tú viviste esto, te voy a hacer lo mismo. No. Yo, si lo estoy viendo de una manera y para mí tengo argumentos para decirte, pues mira, es así. Para mí es así. Y yo creo que también es un poco de que cada uno, o sea, nuestros, por ejemplo, mis padres y yo, yo les enseño a ellos y ellos me enseñan a mí. Y llegamos a un punto medio. Claro, yo no puedo dejar de ser quien soy o cambiar simplemente porque ellos vivieron algo muy diferente a lo que estoy viviendo yo. Exactamente. Y tú, ¿qué opinas? Es que opino lo mismo. A ver, opino básicamente lo mismo y que también, como lo que dijo Daniela, que debería ser recíproco. O sea, el tipo que ellos nos dieran su punto de vista, sí, que para que no nos equivoquemos es lo mismo que ellos se han equivocado, pero también que entendieran nuestro punto de vista y que muchas veces tampoco nos dejan expresar a nosotros y cómo nos sentimos nosotros. Y pues... Entiendo que han vivido en casa estas situaciones, que esto no se trata ni una crítica directa a los padres y a las madres, ni mucho menos, porque todos siempre tendemos a comparar inevitablemente. Exacto. Y claro, y es verdad que antes tenían que asumir muchísimas responsabilidades antes de tiempo, antes de la edad que les correspondía, que a lo mejor con 15 años nuestros padres y nuestras madres y nuestros abuelos tenían que estar trabajando ya por supuestísimo con 15 años, las mujeres tenían que estarse encargando de la casa, haciendo la comida al resto de hermanos más pequeños. Habían responsabilidades que nosotros, pues, menos mal, ahora tenemos que asumir más tarde. Pero eso no quita a que también tengamos que madurar mucho antes por otro tipo de cuestiones, ¿no? Exacto. Y eso es lo que estamos intentando comunicar o hacer entender, que aunque no se suman responsabilidades antes, no quita que hayan otros muchísimos problemas y que ustedes estén lidiando con otras situaciones. Claro. Exactamente. Es que lo peor que a lo mejor, yo pienso que la adolescencia, a lo mejor no tendremos, no estaremos trabajando, tal, pero hay cosas muchísimas, o sea, pienso yo que peores que son a nivel psicológico, que a mí al menos me, es como me rompen entero. Sobre todo, a lo que todos estamos expuestos ahora mismo, que es el internet, nos lo tomamos muy a broma, pero muchísimo. Pero es que estamos expuestos a las opiniones de todo el mundo. Sí, también estamos ante muchos estímulos, todo el rato recibiendo señales de aquí, de aquí, de aquí. Y tienes como que clavar una forma de ser adolescente, a ti tienes que poner esto, tienes que comportarte así, tienes que decir esto. No te comportes así porque luego van a decir esto. Muchos prejuicios. Sí, muchísimos. Demasiado. Muchos. Y antes también hablabas de que, lo apunté por aquí, que muchas veces otro error común es que los padres y las madres o los educadores no dejan que se equivoquen. Exacto. Es como, es que yo sé que te va a pasar esto, yo sé, no sé qué, entonces es como, claro, pero déjame equivocarme, entonces yo cómo voy a aprender esa lección. Claro. Claro, por ejemplo, un símil así un poco rebuscado, pero creo que puede ser correcto, es, imaginémonos un bebé, un bebé, un niño muy pequeño no nace sabiendo caminar. Claro, ¿cómo aprende a caminar? A base de caerse. Entonces, si tú no me dejas caer a mí, yo por hacerme la idea de lo que es correcto no voy a llegar a eso porque no he vivido lo anterior. Entonces, creo que ahí está el problema. ¿Y hasta qué punto creen que es necesario o importante que también ellos pongan unos límites? No, no, por supuesto, eso sí es importante. A ver, yo creo que es acompañarnos en el camino. Yo se lo digo mucho a mi madre porque, y le digo, mamá, pero es que tú me tienes que dejar a mí que yo siga y yo te voy a pedir consejo porque para mí la opinión más importante es la de mi madre. Aunque yo tenga, no mamá, yo te voy a pedir consejo cuando yo lo necesite y te diga, mamá, ¿tú qué piensas con esto? Lo estoy haciendo bien. Y mi madre puede decirme, mira, yo, yo te doy lo que yo viví y yo ya decido, pero no me puedes cortar las alas de raíz porque entonces no vivo nada. ¿Están de acuerdo? Sí. Le forma unánime. Mi madre me dice que no me prohíbe nada, pero de todas formas me da el consejo, ¿sabes? No te prohíbe nada, pero ten cuidado, ¿sabes? En plan, es como, no te prohíbe nada, pero sí, exacto. Más bien que algo estricto y que tengo que hacerlo sí o sí. No me prohíbe nada. Pero también entiendo, perdona, imagínate que te dice, oye, no fumes. Entiendo, por supuesto que yo no voy a fumar y ver que me equivoco y luego dejar de fumar. No, entiendo que con ciertas cosas se pongan estrictos y nos digan, oye, no fumes, ¿por qué? Porque yo ya lo viví. Y ahí sí que nos tenemos que aprovechar de esa experiencia que ellos tienen, porque eso sí que nos perjudica. Pero un error de no sé qué estudiar y tú supiste qué estudiar. Tipos de errores, entonces están diferenciando, pero sí que entienden que existan límites. En determinados aspectos. Es decir, los límites son importantes, pero sin llegar a ser demasiados proteccionistas. Y hay cosas que tampoco podemos estar nosotros, no, es que yo, no, no. Hay cosas que si te dicen, mira, que no, es que no. Por muy joven que sea, por una mente distinta que tengamos, pienso yo, porque... Por ejemplo, ¿no? Empezamos a... soy adolescente y empiezo a... el mismo ejemplo que le ponía a las chicas. Y empiezo a relacionarme con un grupo de jóvenes, de amigos y amigas que consumen drogas. Uf, qué ejemplo cuidado, ¿eh? Yo creo que nadie te obliga a meterte ahí, ¿vale? Si estás en tu entorno. Yo no he dicho que yo consuma, ni mucho menos, pero están en el entorno. ¿Qué hace un padre y una madre? Se preocupen. Sí, que no vayan con ellos. Decirte que no, aunque tú le intentes explicar que, por ejemplo, mi amigo fume, yo no voy a fumar con él. Exacto. Pero por lo menos mi madre siempre te va a decir que no. Sí, también entiendo. Asumen que somos... Que vamos a ser igual que... Influenciables. Asumen que somos influenciables. ¿Y son influenciables? No. Porque yo tengo mi decisión. Yo creo que sí. Yo no. Yo creo que sí. Pero no yo, sino todos. Menos con esos temas, porque... Sí, 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 yo creo que sí. Pero es que yo, mientras tenga mi opinión creada sobre un tema, por mucho que yo vea a fulanito haciéndolo, si él me lo ofrece, yo voy a tener ya mi opinión. Entonces te voy a decir... No, pero también yo creo que depende del momento en el que te pilles. Pienso yo. Cuando tú eres... Yo pienso para mí, ¿eh? Cuando... Recáitalo. Sabemos que Daniela piensa para él. Una opinión propia. Yo digo... Cuando sales del colegio y entras en el instituto, ahí yo pienso que cuando tú ya ves, porque tú estás ahí muy protegido, cuando vas al instituto y llegas a un momento en el que ya te dejan mucho a tu aire. Y muchos grupos, quieres encajar, ahí yo sí pienso que tú serías capaz de hacerlo simplemente para tener a alguien. Cuando pasa ese tiempo, ya te da igual. Ya tienes, ya estás asentado, ya has madurado un poco más, ya... Ahí digo yo, creo que diría yo, pues no voy porque no me apetece. O si estoy con ellos, no lo voy a hacer, no voy a ser igual que tú. Claro, pero es que es muy relativo. O sea, depende de todas las personas. Por ejemplo, esto que decía yo de la influencia, que somos, desde mi punto de vista, muy influenciables, obviamente depende de cada persona. Por ejemplo, yo hace mucho escuché una historia que quizás me la voy a inventar, pero bueno, la digo rápido. Un elefante que nace, se reproduce, o sea, se reproduce no, crece, atado con una cuerda a un palo, digamos, a una estaca que está clavada al suelo. Ese elefante crece con su libertad limitada. De repente le cortan esa cuerda y no se mueve. ¿Por qué? Porque se ha influenciado por la propia cuerda y ha estado desde pequeño, desde pequeño, amarrado. Luego cuando lo sueltas, claro. Entonces, con esto me quiero referir a que somos un poco influenciables. A pesar de que cada persona puede tener un mayor o menor grado, pero, hombre, si nos estamos desarrollando, es lo que decía Daniela, yo quiero encajar en estos estereotipos que la sociedad me está imponiendo. Pero no lo hago a propósito, sino es que es mi manera de sobrevivir, digamos, de adaptarme al medio. Sí, yo también creo, estoy de acuerdo un poco en parte con Alejandro, y yo ya por también meterme a opinar. Estoy en parte de acuerdo, creo que nos condiciona, más que ser influenciado, creo que nos condiciona mucho el entorno. Y también creo que, por supuesto, si creemos, si crecemos y nos educan en un entorno, en un escenario demasiado proteccionista, ocurre lo mismo. Que una vez tengas que cortar esa cuerda, vamos a seguir como ese elefante, pegadito al árbol, sin saber cómo abrirnos al mundo. Exactamente. Pero, si el elefante decide que ya que está libre, ¿quiere experimentar? En plan, creo que esa es otra opción. Sí. Creo que estás tan libre que quieres aprovechar ahora todo lo que no has podido hacer. Y que también tiene una parte negativa. Exactamente. Porque lo hace de manera muy delegnable. Horrible. Creo que vas a equivocarte demasiado. No digo que eso sea malo, pero si llevas toda tu vida encadenado como el elefante y de repente te sueltan, es como, no vas a saber cómo actuar, entonces lo vas a hacer de mala manera. Ese elefante se perderá. Sí, sí, puede que se pierda. Puede que se pierda. Puede que se pierda. Sí, 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 que opinas lo mismo, que lo vas a intentar todo de golpe y pues al final, claro, que lo vas a hacer, o sea, se va a estampar demasiadas veces. Vamos, antes de seguir opinando, vamos a ver qué dijeron las chicas al respecto en el tema relacionado con los límites, cuando sacamos este tema de la anterior tertulia. Vamos a verlo y seguimos hablando del tema. Hay una cosa que nosotros decimos los educadores sociales, cuando trabajamos con familias, a los padres les decimos que tienen que ejercer una parentalidad positiva. Y todos los padres se quedan como, esta que no tiene hijos me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Pero explícanos un poco en qué consiste. Y parentalidad positiva es una definición de la Organización Mundial de la Salud, o sea, que está reconocidísima, de ahí que los temas hayan cambiado y podamos hablar de esto, donde los padres tienen que comprometerse a guiar, a educar, a cuidar, pero reconocen los límites, porque también lo que está pasando, la definición la reconoce, es que los padres tienen mucho miedo a los límites, porque ya parten del concepto de, yo en mi casa pongo límites, pero es que yo ya fuera lo que haga no sé. ¿Cómo? Perdona, es que, claro, o confundir límite con ser súper autoritario. Exacto. Yo creo que de pequeño, perdón, son necesarios porque a un niño también le tienes que poner para que se sienta en un entorno seguro. Por ejemplo, si vas a cruzar la calle, oye, te dejo ir suelto, pero si veo que te vas a lanzar a la carretera a cruzar sin mirar, te voy a agarrar ya. Te estoy marcando un límite hasta que tú aprendas. Creo que pasa lo mismo con la adolescencia, pero sí me llega, Erika, lo de no me estaré pasando de padre autoritario. Es como que antes era muy autoritario y a veces sí siento que somos demasiado permisivos. La última frase, a veces sí siento que somos demasiado permisivos. Bueno, quiero que me digan opiniones en general, ¿no? Pero a mí sobre todo la que me interesa es esa última frase. Decía, a veces los padres creen, ustedes, que son demasiado permisivos, si están de acuerdo o no. No, lo único que creo es que ahora nos dejan formarnos nuestras opiniones más que antes. Sí, que nos toman más en serio. Sí, exactamente. Podría decirlo. Pero no son más permisivos, no son demasiado permisivos. No, no, no. Es que tampoco tengo una referencia clara de lo que es permisible y no. O sea, sí, puedo escuchar cosas, pero he tenido la suerte, y creo que todos un poco en esta época, de que tenemos unos padres muy buenos. Creo yo, repito, es muy relativo, depende de la situación, pero no sé, es muy guay. O sea, nos dejan cierta libertad, con cierta protección, pero siempre es cierto. O sea, cierto en cuanto a sí, pero no. Entonces no es un sí ni un no, es sí, pero no, en función del caso, del contexto y del momento. Pues sí. Sí, está de acuerdo, Dani. Mis padres antes eran, yo los consideraba muy estrictos. Y luego me di cuenta de que no. De que lo que hacían era que todavía, ¿sabes? Me dejaban un espacio, pero no me abría las puertas del todo. Claro. Entonces, hablando poco a poco, tal, mis padres comprendieron que yo quería, que yo iba, ¿sabes? que yo tenía cabeza para seguir. Y entonces, ahora es como que hago lo que quiera, pero con cabeza, con un poquito de, ¿sabes? Sé lo que no y sé lo que sí. Y ellos están ahí y hay veces que me dicen no. Con 19 años, pero están. Con 19 años, pero te siguen diciendo que no y lo aceptas. Sí, sí, lo acepto. Vamos a poner, esto seguro que no lo van a ver los padres y las madres. Yo supongo eso. Podemos poner situaciones concretas, de a lo mejor de momentos, porque ustedes habrán vivido millones de ocasiones en el que le hayan puesto ese límite y se lo hayan tomado mal. Porque ahora van de, su padre es súper bueno, lo entendemos todo, pero seguramente que habrá algún berrinche de por medio. Los hay. Por ejemplo, cuando queremos ir a fiestas por las noches con amigos, es como, es que no va a haber adultos, es que a lo mejor hay alcohol, es que a lo mejor no sé quién te puede traer, vas a estar muy tarde, no sé qué. Yo creo que hay una solución para eso. Que vayan ellos. Más que intentar educar o cambiar nuestro entorno, intentar hacernos ver a nosotros que quizás, bueno, que muchos padres lo hacen, que quizás no debería permitirme el lujo de hacer que me influencie ciertos actos o ciertos... Es decir, no, oye, no vayas a esta fiesta, sino, oye, vete a esta fiesta y ten en cuenta esto. Para que yo una vez lo tenga en cuenta, puedo decir si ir por... A Arantxa le gusta la parte de, vete a la fiesta. Le encanta. Le vi ahí muy impulsiva. Pero tú te has quedado sin ir a fiesta. Sí. ¿Y no lo has entendido? No, en el momento no. Pero después cuando lo piensas en frío dices, es que en realidad podría haber pasado X cosa. O es que en realidad sí que puede haber algo peligroso, porque es que la sociedad hoy en día, en esos aspectos, es como que... Como puede ahora mismo, si lo piensas, puede que sea como más permisivo, porque a lo mejor hay adolescentes que ahora mismo están más en fiestas, ¿no? Por ejemplo, yo de mi edad, a lo mejor, obviamente, pues entonces como que puede que haya más gente que se aproveche para acechar a adolescentes ahí en alguna fiesta. Entonces puedo entender que sea como un poco más peligroso, porque es como que están ahí en ese conjunto, ¿no? En plan, sabes que van a ir a adolescentes. Entonces tus padres pensarán, uff, es que, uff. Cinguito. Como que no veo ahí mucha gente desviada, ¿no? Yo imagino el pensamiento de mis padres en ese momento de mi cara partida en cuatro, fumando, bebiendo. Sí, lo imagino, es que me lo imagino. Sí, lo imagino, es que me lo imagino. Porque ellos se pondrán en la peor situación siempre. Y en realidad es... ¿Y tú nos comprendes? Por supuesto. Pero quieres ir a la fiesta. Claro, es que es contradictorio, pero... A mí me dicen, ¿quiere ir a la fiesta? Y me dicen, no, yo la verdad, que es que maldigo mucho, ¿eh? Yo me enfado mucho, 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 la verdad, y lo tengo que decir. Y digo, no, ¿pero por qué? Si es que yo no voy a hacer nada. Es eso. ¿Por qué no confías en mí? Claro, es que no confías en mí. Y me dicen, no, no vas a ir. Y claro, me voy a ir a mi habitación y luego lo pienso y digo yo, es que sé que no haría nada. Porque no sé. Claro. Y cuando te quedas después de la fiesta, yo, a mí, lo que me pasa es que yo me pongo muy así, después voy, ay, mamá. Perdón, bebé. Yo te entiendo. Sabía que lo hacías muy bien. Sí, sí, yo soy muy así, yo siempre voy a vivir. Y digo, mamá, escúchame, yo te entiendo. Es padre, lo te entiendo. Pero yo, ¿sabes? Yo quería ir a la fiesta. Yo quería la fiesta y no hubiese hecho nada. Ahora sí que antes de decirlo, pienso si me merece la pena o no me merece la pena. Le voy a decir que voy a ir, no voy a ir. Y al final, a lo mejor, si veo que tal, no, no, no voy a ir. Entonces me quedo en mi casa. Pero si sé que estoy segura, sí, se lo digo. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? No sé si también estás de acuerdo con lo que han dicho, Munir. Sí, a ver, también me he dado cuenta que tienen 17, 19, yo todavía tengo 15. Claro, y se nota la diferencia. Exacto, también partiendo la base, que tengo un hermano mayor de 19, que tampoco lo dejaban a fiesta hasta los 16, 17, pues me cogen más de comparación. Eso. Más a los, no, ¿puedo salir? No, entonces tu hermano, ¿por qué salía a los 16? Tú vas a salir a los 15, no sé qué. Y ya, pues. Te entiendo perfectamente. Totalmente. Pues ya ahí, ya. Porque claro, ya cuando tienen hermanos mayores, pues ya es como que te cogen de comparación. Sí, sí, sí. Siempre te ponen de comparación a tus hermanos. Es que es una cosa. Ese es otro error que tenemos que achacar hoy aquí. Otro error. Y nos van a matar los padres y las madres, ¿no? Por favor. No. Sabemos que todo el mundo lo hace lo mejor que puede. Y yo todavía no soy madre, pero empatizo muchísimo con la situación. Y también tendemos a comparar siempre, continuamente, ¿vale? Es algo natural del ser humano. Sí. Pero es verdad que es un error. Hay que decirlo. Y también te recomiendo que no lo seas, te ahorras problemas. Creo yo. Yo, a eso lo digo a mi madre, yo estoy muy agradecido por la vida y por todo esto, pero al final son problemas, creo yo. Tener que estar pendiente de un ser indefenso. Es como pideca. Ay, sí, bebé, bebé. Que van a ser adolescentes. Es ese, es ese mensaje. ¿Van a ser adolescentes? Pues una hermana a mí no tiene, y dice, yo quiero tener cinco hijos. Y yo pensando, y yo no quiero tener ninguno. Yo tampoco quiero tener ninguno. Y dice, ya te saldrá el instinto. Digo, el instinto está intacto, así, ¿no sabes? También eso, impone mucho que tengas que ser madre, sí o sí, o que tengas que ser padre. Y lo peor de todo es que dice, no, cuando tú seas madre, digo, pero es que yo no voy a ser madre. No me tengo que sentir completa siendo madre. Dice, ¿cómo no vas a ser madre? Dice, si eso es ser mujer. A mí no tienes que decir, eso es ser mujer. Y yo digo, eso no es ser mujer. Tienen que decir, nosotros ya somos la generación Z y estamos cambiando nuestra mentalidad. Exactamente, exactamente. Bueno, esto es otra tertulia aparte. Sí, cuando quieras nos invitas y venimos. Pero bueno, que lo que estaba diciendo antes es que quizás también hay que buscar un equilibrio, ¿no? Dentro de esos límites. Está claro que no se puede ser siempre permisivo con todo porque hay muchos riesgos en la calle. Y como padres y como madres lo que más temes es que a tu hijo o a tu hija le pase algo y tú encima vas a haber abierto la mano. Pero tampoco ser demasiado restrictivo. Una fiesta, pues. Puedes ir a una fiesta, depende de qué hora, en qué sitio, con quién sea la gente, ¿no? Con quién vas a buscar un equilibrio, ¿no? Exacto, es eso. ¿Qué creen que es lo que más les preocupa a los jóvenes? Que nos hagan pasiones. A nosotros. ¿A nosotros? Claro, a los jóvenes ustedes, sí. En general o en la fiesta, no, ustedes bien en general. En general, encajar. Lo tengo clarísimo, encajar. O sea, es que yo ya eso no... En su momento sí me preocupaba mucho por encajar. Claro, pero creo que son juntas aparte, así que no vale. No vale. Pero ya con el proceso, digamos, de madurez ya vas... Vas sabiendo que... Pero la poca importancia a la ayuda psicológica que se nota. Uf, muchísimo. Muchísimo. Es como, no, es que me encuentro mal, creo que tengo ansiedad o creo que debería ir un psicólogo. Eso por estar con el móvil. Eso... No, ah, bueno, eso solamente es un mal día. Es un mal día, no tienes... ¿Sabes? ¿Qué problema vas a tener tú? ¿Qué problema vas a tener tú si eres una adolescente? Con tu edad. Con tu edad. Eso, eso es lo que hace. Al final estamos... Está apuntando una caña, pero yo creo que todo va a revertir ahora sobre mí, que es que es mal. No, vale, entonces, encajar. Siguiente, ¿qué era lo que habías comentado? Lo de la ayuda psicológica, lo dijo él. Ayuda psicológica, pero... Yo dije que no lo tomaban en serio, que no lo tomaban en serio. Ayuda psicológica. Es como, ¿qué problema vas a tener tú? Tomarnos en serio, minimizan los problemas por ser adolescente. Y sentimientos, problemas, sentimientos, cualquier cosa. Claro, sin comprender que quizás cuando tienes 15 años y te deja tu novio o tu novia, se te convierte en el peor problema. Siempre voy a decir que entiendo el otro punto, porque es que no lo he vivido, entonces... Alejandra, es que es muy comprensivo. Sí. Lo intento. Es que no me quiero posicionar tampoco a que los padres son malos. No, para nada, para nada, para nada. No, 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 para nada. De hecho, sin ellos, primero no sabría aquí, pero sin ellos, no sabría ni cómo me llamo. Yo creo que aprendes a valorarlo, porque yo no lo valoraba, en plan a mis padres y más a mi madre. Ay, es que, ¿por qué no me dejas hacer esto? Y después te das cuenta de que todo lo que hacen, aunque nos parezca mal, lo hacen por nuestro bien. Pero es maduré, yo creo que es cuestión de madurar. Sí. Bueno, padres y madres, ven que esto al final es súper positivo, yo creo que a lo mejor alguno hasta se emociona. ¡Mamá, te quiero! ¡Unir! ¿No vas a decir nada? Sí, 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 opinión. Pero ocupación de los jóvenes. A ver, por lo menos mi única preocupación es eso, los estudios. O sea, no sé, ahora mismo, por ahora. Vale, vale. Y los estudios. Yo busqué esta pregunta en internet, a ver qué me salía, y la primera respuesta de Google fue, los cinco grandes retos a los que se enfrentan los jóvenes son, el aumento de la agresividad, el bullying o el acoso escolar, la sexualidad desinhibida, problemas con el alcohol y dependencia de la tecnología. Son los cinco grandes retos y esto es una respuesta que lo hemos sacado de los datos de la revista digital Ser Padre, ¿vale? Ah, pues pensé que Google sí iba a tirar ahí un triple y, pero lo acertó. Pues sí, la verdad. Creo que es acertado. La sexualidad, hay que hacer hincapié ahí. Vamos a ir punto por punto, si me parece bien. Aumento de la agresividad. Es que ahora todo se soluciona pegando. Sí. Ahora todo se soluciona pegando. Bueno, no todo, pero es lo que ellos hacen. Exacto. Es lo que ellos... O sea, los adolescentes, porque no me incluyo porque no soy de los que me gusta. Agocarte, pero no soy. O sea, sí, pero dentro del deporte, pero fuera no... No se esfuerzan en buscar argumentos para resolver sus problemas. Es como, solamente quiero demostrar que soy más fuerte para ganarte. Pero también no entiendes nada de esto. No lo entiendes, no lo puedes entender. Y también el poco razonamiento de, a lo mejor te miro más de dos segundos, te voy a pegar porque me acabas de mirar más de dos segundos. Y es como, es que, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué me vas a pegar? Creo que eso va relacionado con lo de encajar. Me estará mirando porque estoy haciendo esto mal. Me estará mirando porque estoy vistiendo mal. ¿Qué tengo en la cara? ¿Por qué me estás mirando así? Entonces es como, no quiero verme débil, así que te pego. ¿Entiendes? Y también la necesidad verbal. Porque nos decimos, o se dice en cada patujada, que da vergüenza. Y aumenta, esto aumenta. Esto aumenta que cada vez es más. Porque yo también lo notaba, ¿vale? Cuando hace poco, cuando era adolescente, también salías a la calle, empiezas a ir a tus primeras fiestas, empiezas a hacer vida, ¿no? A conocer el mundo y te das cuenta de la agresividad que hay en ese mundo y que tú al final también pasas a formar parte, porque llega un momento en el que también esos insultos van dirigidos hacia ti o te ves envueltos. O sea, a tu familia en plan, no, es claro. No lo vas a decir, no rabio. Pero bueno, me cago en madre. ¿Se entiende, no? ¿Qué ha hecho mi pobre madre? ¿Para qué tú te cagues en ella? Y esto se enlaza también con el bullying, que si no me equivoco es el segundo punto. Sí, bullying a curso escolar. Que también ha... Y incrementa muchísimo. Ha crecido. Ese es un tema muy delicado. Lo peor es que son cosas que tú no puedes cambiar en lo que se meten. Por eso creo que es de los mayores problemas. Porque, claro, te vas a meter con el físico de una persona, te vas a meter con, yo qué sé, con... Si una persona no tiene padres, a lo mejor. Si una persona no tiene hermanos, lo que sea, ¿no? No puedes cambiar eso. ¿Por qué te metes conmigo por eso si no lo he decidido yo? Te vas a meter, por ejemplo, con la sexualidad de alguien. Yo no puedo decidir lo que me gusta. Es la regla de los tres segundos. Sí, la regla de los tres segundos. Si quieres enviarte una cosa, un trozo de lechuga, insulta meto lo que quieres. ¿Por qué? Porque me lo puedo quitar en tres segundos. Exacto, pero si yo no lo puedo cambiar... Pero con mi familia eso no, porque yo no puedo cambiar nada. No te metas porque es que yo no puedo cambiarlo. Ay, me ha gustado mucho la regla esa de los tres segundos. Creo que eran cinco, quizás, no lo sé. Me acabo de inventar. Tres segundos, da igual. La meta es por ahí, anda la cosa. ¿Y qué opinan Monir y Daniela? Es que me parece tan vergonzoso. A mí es que de verdad que es muy triste. Encima las cosas, porque lo peor de los adolescentes que veo yo es que se van con lo que saben que te van a doler. Exacto. O sea, van con la cosa que a lo mejor tu inseguridad, que ya de por sí a ti te pesa y te castiga diariamente, ya viene otro a recalcarte todos los días que tu inseguridad está ahí. Y que nunca va a cambiar. ¿Han tenido perdón, Monir? ¿Ibas a hablar? No, 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 no. Ibas a decir que sí, que es verdad lo de la inseguridad y tus puntos débiles que van a por eso. Van a por ello. Y que al final también pienso que de tanto daño que te hacen, al final te lo crees tanto, que la persona que más daño te hace eres tú mismo. Sí. Porque lo tienes muy interiorizado. Hombre, claro, porque al final además cuando todo esto ocurre en un proceso de nuestra vida complicado, en el que nos estamos transformando físicamente, nos está cambiando la voz, aparecen... Empiezas a formar parte de aquello que te hacen. Exacto. Y se crean un montón de inseguridades. Sí. Por eso a veces hay que ser conscientes, cuando somos adolescentes, de no crear ese daño, ni tampoco, y poner límites para que no lo ejerzan sobre nosotros. Aunque esto a veces entiendo que es muy complicado. Precisamente les iba a preguntar si han tenido cerca en clase, porque esto es muy habitual, casos de bullying. Sí. Por suerte no. Por suerte tú no has sido testigo de ninguno. Ni lo he vivido. Ni lo has sufrido. Esto es un tema súper delicado. Así que yo aquí... Soy pasivo, yo lo escucho. No, a una de mis mejores amigas le hicieron bullying. Y fue una época muy, muy dura de ella. Y yo no... En ese momento no éramos amigas de tal, pero yo no hacía nada. Entonces yo era... Yo formaba parte de eso. Porque yo no hacía nada. Pero eso es muy habitual. Claro. Por el miedo. Pero el caso es que yo después, con el tiempo y demás, fuimos... Allá le dejaron ya en paz y demás, pero como que yo a ella le dije un día, yo te tengo que pedir perdón. Porque yo no te dije nada. Porque yo a lo mejor no te tendí la mano cuando podía hacerlo, ¿sabes? Y el problema también es quedarnos callados. ¿Qué motivo? No, sí. Yo se lo dije a ella. Yo te pido perdón. Dice, no, pero si tú... Sí lo hice. De forma indirecta lo hice. Entonces, amigas mías que han pasado eso, que yo por no hacer nada, que tampoco es mi culpa, pero bueno, que he formado parte de alguna manera, pues yo le he pedido perdón. Y para mí, ¿sabes? Era una manera de yo quedarme tranquila. De saber que yo lo que aunque no... lo que habías hecho le he pedido perdón. Y no te tenés que sentir culpable precisamente por eso. Ya. Porque has sabido identificarlo y has ayudado a esa persona una vez ha superado el problema, pidiéndole perdón y haciéndote cómplice de su situación y empatizando con ella. Sí. Munir, Arantxa. Yo no es que lo viviera en primera persona, sino que conozco a una persona que lo había vivido en el pasado. Entonces, es como ella me contaba el proceso de cómo lo había pasado. Y es como, te pones en su piel y es como... ¿Cómo pudiste pasarlo? En plan, entiendes, no entiendo la necesidad de hacer... pensar a una persona eso de sí misma. No entiendo por qué... Hacer pensar eso. No entiendo por qué tienen la necesidad de recalcar algo que... Es que no lo puedes cambiar. No entiendo por qué tienes la necesidad de buscar defectos cuando realmente eres tú quien te los estás imponiendo. ¿Entiendes? Eso no lo entiendo. Entonces, no... No, yo nunca lo he vivido ni tampoco he visto a alguien que lo haya vivido ni conozca a nadie. Eso es lo ideal. Y ojalá que podamos decir... Yo en mi adolescencia sí que lo vi en mi entorno muchísimo, muchísimo. Más de lo que me gustaría y ojalá todos podamos decir eso en algún momento. Dentro de 20 años esto sigue impieto, eso. Sí, lo que pasa. Invita a cuatro jóvenes más y si los cuatro te dicen que no han vivido ninguna situación de eso nos podemos dar por satisfecho. Sí, progreso. Un progreso, como muy bien dice Arantxa. Aunque sea paulatino, es progreso. Exacto, porque presente sabemos que siempre va a estar, ¿no? Porque al final también es una condición del ser humano, los niños... Ya. A veces sin querer... Exacto, sin querer... Puede ser también cosas distintas, no lo sé. No hay temas biológicos, no me meto porque... Yo no soy profesional tampoco y no quiero ahondar más en temas donde no me incumben y rascar más de la cuenta en donde tampoco debo, pero al final es un tema actual que está entre los adolescentes y no está mal tampoco sacarlo y lanzar un mensaje por si también hay algún adolescente viéndonos para empatizar también con él. Sí. No me canso de repetir esta palabra en este contexto porque creo que es importante. Sí. Y que, bueno, y mandar un mensaje de ánimo y de fuerza porque es algo... Son situaciones muy complicadas. Pero veo que cada vez los adolescentes también quizás pueden estar más concienciados. Sí. Y ayudar más a que esto no se siga reproduciendo. A ver, yo también pienso que no es por fastidiarte los puntos, pero yo creo que también las redes sociales de alguna forma lo hacen para hacerlo en plan mal, ¿sabes? crean el ciberbullying y todo ese tipo de cosas. Pero también informan. Claro. También lo informan. Porque yo a lo mejor no me he enterado de cosas que han pasado en otros sitios o en nuestra propia isla si no es por las redes sociales. Claro, entonces es un tema de que no es culpa de las redes sociales que si no es culpa de la gente que está... Del uso que tú le das a la gente. Pero bueno, coinciden en que está vinculado. Sí, sí, sí. Es que todo está... En general todo está vinculado. O sea, todo el anonimato. Eso es un arma... Sí. Poderosísima. Dentro de las redes sociales. Claro, tú sabes que yo me llamo Periquito142. Yo te digo que el bikini ese te queda mal. Y tú ya no te vuelves a poner bikini. Exactamente. Y crea en ti una conducta que ahora va a formar parte de tu vida. Hasta que le decidas ayuda... Hasta que decidas poner la ayuda psicológica. Ayuda psicológica que no está valorada. Y Munir, ¿tú crees que tienen que poner límites entonces también en el uso de redes sociales a los adolescentes? Sí. Los padres y las madres? Sí. 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 Demasiado. ¿Coinciden? Sí. Ahí quizás están demasiado normalizados y... Las redes sociales demasiado normalizadas. Y el niño pequeño... O sea, el niño de sexto, quinto de primaria con redes sociales. Claro, pero no seamos hipócritas. Nos quitan las redes sociales. Somos dependientes. Claro, es que esa es la siguiente pregunta. Todos tienen redes sociales. Por supuesto. Hombre, sí. Yo me las quité en un momento. Sí, yo me las quité. Sí, suele ser como una etapa de desconexión. Pero siempre vuelve. Pero cuando estaba empezando o cuando empecé yo, yo la tenía y me dijeron un par de comentarios muy feos. Me las quité. Y luego cuando... Con el tiempo, con el paso de los años me dijeron ¿por qué no te las vuelves a hacer? Y de esa manera ya después fue como... No es parte de mi vida. ¿Sabes lo que te digo? No es algo fundamental. No me importa que me vayas a insultar por ahí. Te bloqueo, ¿sabes? Y paso de ti. Yo tuve redes sociales con 14 años. En plan, que si te pones a mirar ahora que hay gente con 10 años teniéndola, creo que... ¿A qué edad empezaron a tener redes sociales? No me acuerdo. Yo en segundo la ESO. Primero de la ESO. Con 12 años. ¿12 años? Primero de la ESO, sí. Más pequeña incluso. ¿10 años? ¿O 11? 11, sí. Pero aproximadamente hace poco, relativamente poco. Yo creo que también desde la etapa del instituto. Es como que ya empiezas a... Y usan bastante las redes. Más como... Publican fotos con acidez. Más como, por ejemplo, comunicar ciertos eventos o algo a los que, por suerte, con la cultura segura puedo asistir. Pero más... Aunque también subo fotos mías. Pero claro, el hecho de que yo subo unas fotos creo que está ligado también a temas de inseguridades y tal. Es que no sé cómo explicarlo. Y me voy a pegar... Pero estás explicando súper bien. Sí, sí, sí. Yo creo que no. O sea, el hecho de que yo suba una foto es para quizás buscar la aprobación de los demás. Ahí es donde quería darle. Pues claro, si la subo porque me gusta, ¿vale? La subo en una cuenta con cero seguidores, cero personas que me siguen y cero gente que ve mis historias. Pero ¿por qué la subo en una cuenta donde me siguen 1500 personas? Porque quiero buscar la aprobación de los demás. Porque la mía todavía no la ha conseguido. Creo que hay discrepo. Creo que hay discrepo porque yo... Interesante. Yo subo fotos porque a mí me gustan, en plan... No busco la aprobación de nadie. No busco gustar. Porque yo me gusto y yo entonces lo subo en plan porque digo, mira qué guapa salí, ¿sabes? Pero no busco que tú me digas que yo salí guapa porque yo ya lo sé. ¿Y por qué lo subes a una red donde lo va a ver gente? Porque quieren que vea que está guapa. Claro, pero yo ya digo que soy guapa, ¿entiendes? Es como... Vale, sí, es un enfoque... Comparto las fotos que me gustan, comparto... Una foto del cielo, una frase que me gusta. Lo que dice Dani, comparto un problema social para que lo vean, para que llegue alguien. Eso estaba perfecto. Pero claro, en el tema de la foto... Sí. Entiendo lo que quiere llegar, pero yo pienso que no lo subo por aprobación. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Arantxa. O sea, tipo, a mí me gusta ya de por sí y ya lo subo por si a la gente también le gusta, pero ya de por sí a mí ya me gusta. A mí me gusta, no busco gustar. O sea, yo tengo este punto de vista porque yo no me quiero lo suficiente. No, a ver, escúchame. Todo es válido, todo es válido. A mí, con lo que te estaba diciendo yo, antes que tenía yo, ahí yo sí buscaba aprobación, por ejemplo, subía una foto para que alguien o tal veje ese diseño o tal que guapa. Cuando lo dejé y tal y volví ahora, ahora es cuando lo subo yo porque, no sé, a lo mejor subo la foto más fea y todas las que me saqué, subo la foto más fea pero es la que mejor me gusta y entonces lo subo pero, no sé, por compartir un momento muy bonito que he pasado y demás, por ejemplo, una publicación subo de vez en cuando. Lo que más subo son cosas así, en plan, canciones o frases o tal, no me subo tanto a mí. Y no puede ser también porque parece que si no tenemos redes sociales y no publicamos nuestras vidas somos menos válidos o no existimos directamente porque parece que no estamos en la onda y en la situación. Nadie sabe de nosotros y queremos que la gente sepa de alguna forma de nosotros. De hecho, saben demasiado. Yo creo que ahora mismo o deducen mucho. En internet pueden encontrar tu tal, 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 tal y ya sabes todo. Yo prefiero mostrar lo que yo quiero que sepan a mí, ¿sabes? No les doy el poder de saber algo más que yo no quiero que sepan. Hombre, pero eso lo hacemos todos. Todos mostramos nuestra cara bonita y lo que quieren que sepan de nosotros. Pero luego está la otra, las veces que lloramos, las veces que, que se suele... Yo por lo menos muestro una cara transparente. Creo, es que es muy subjetivo esto y yo por lo subjetivo me pierdo. Vamos a ver un vídeo de la serie Merlí. ¿Ustedes han visto la serie Merlí? Guapísima. Bueno, vamos a ver un vídeo de esta serie. Trata el vídeo sobre un profesor de filosofía que a sus alumnos les habla precisamente de las redes sociales a través de un filósofo concretamente. Vamos a verlo y seguimos hablando del tema. Según él, el nuestro es un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Para este pensador que no conocía las redes sociales, vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio. Dicho de otra manera, si no te muestras, no existes. Por tanto, solo cuenta lo que proyectamos de nosotros mismos en una imagen. ¿Qué opináis? ¿Creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red, no existimos? Todos colgamos fotos en Facebook. Es verdad. Yo no. Yo no. Antes de tener un perfil en Facebook, prefiero que me cague un perro encima. No, 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 no. No os riáis. No bromeo. No. A mí no me gusta. Yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. ¿Qué coño es eso? Es puro narcisismo. Todos colgando fotos. Mirad qué vacaciones he pasado. Mirad qué hijo más guapo tengo. ¿Y a mí qué me importa? ¿De verdad no tenéis nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todos? ¿De qué sirve que todos estemos permanentemente informados de todo lo que hacemos? ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde está nuestra privacidad? ¿Vamos a suprimir las palabrotas? Tachón. Merlín, mucho Merlín. Totalmente de acuerdo aunque me duela decirlo. Aunque nos duela porque al final todos formamos parte de lo que está diciendo Merlín. O sea, criticamos algo de lo que constituimos, pero yo sigo afirmando que cuando subimos una foto, independientemente de que a nosotros nos guste, estamos buscando cierta aprobación o cierta aprobación en los demás. Creo. No lo digas como si no fuera válido. No, no, porque no es una verdad absoluta que lo he podido. Aquí simplemente venimos a opinar cada uno. Por eso yo creo porque luego está Arantxa, por ejemplo, que me dice eso. Claro, es que no sé... Cada persona es un mundo también y todo el mundo tiene inseguridades diferentes y puede buscar una cosa o la otra. A lo mejor ella en eso no lo ve, pero hay otro matiz sobre el que no has reflexionado. ¿Qué buscamos cuando publicamos fotos de nuestras vacaciones, de la comida, cuando compartimos lo que estamos haciendo? Que la gente lo sepa. ¿Qué es eso? Que la gente lo sepa. Que la gente sepa que estás pasando un buen momento. Eso es lo que queremos, publicitarnos todo el rato, ¿no? Y mostrar nuestra cara bonita, la cara bonita de nuestra vida. Estamos de acuerdo, entonces. ¿Creen que hay que controlarlo? Sí. Sí. Uf. Sí. ¿Cómo? Ya no sé. Precisamente también por el tema que comentaba antes, Alejandro, de la salud mental. Sí. Porque es que está todo al final súper vinculado a las redes sociales y al mundo ese que queremos enseñar que es irreal porque constantemente nadie puede ser feliz ni nadie puede vivir constantemente de vacaciones. Ya. Eso son, bueno, hay unos pocos que igual son. Pero eso es la excepción. La excepción. Pasamos de IT. Sexualidad desinhibida. Aquí va a ser... A mí esto me... O sea, ¿esto es real? Sí, es muy real. Es muy real. Es muy real. Es muy real. Bueno, me toca hacer una pregunta que quizá... Es actualizada. Quizá había quedado... ¿Qué es desinhibido? Porque honestamente no lo sé. Digo, la pregunta es lo mismo porque yo tampoco lo sé. No lo sabemos ninguno. Desinhibido. O sea, ponía sexualidad desinhibida. ¿Esto es una pregunta trampa, Alejandro? No, no. ¿Me estás haciendo una pregunta trampa? No, no, no te quiero dejar mal aquí. Es desinhibido. Es que no sé qué es desinhibido. Desinhibido. Es como... Fuera de control. Sí, fuera descabellado. Vale. Exacto. Como tan fuera de control que a lo mejor está tan normalizado que adolescentes tengan de ejemplo sexual ver porno. Sí, sí. Es muy, muy, muy común. Demasiado común. Y me parece un pensamiento muy, muy equivocado. Es que luego te creas unas expectativas que a la hora de la verdad... Es que no vas a poder... Mira, retírate de la vida ya porque... ¿Sabes? Es así. Es que no... La voz de la experiencia. Porque además, claro, también está el problema de que se consume porno a edades de demasiado tempranas. De 11, 12 años. Como bien estaba diciendo y se crean esas... Y ya no es porque... Esas relaciones porno en sí porque uno siempre es muy curioso y quiere ver... El problema es que te dan tanta información que tú la canalizas de una manera muy mala, ¿sabes? Porque a lo mejor nadie te da una buena clase de educación sexual. Es eso lo que iba a decir, que la información que te dan no está bien. No. No está nada bien. Esa era mi siguiente pregunta. O sea, si aquí... ¿Están los adolescentes bien informados? No. Nada. 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 Estamos rompiéndote los esquemas. Al menos no. Mi primera y única charla de educación sexual buenísima en el instituto. En tercero de la DSOMI. No. Con 17 años. ¿17 años? Bueno, claro. Tú 17, yo tenía. Claro. Vamos a preguntarle a Munir, por ejemplo, lo que tiene 15, ¿has recibido ya tus primeras charlas de educación sexual? No. ¿15 años? ¿Creen que es una edad muy temprana para recibir charlas? No, no, no. Creo que es demasiado tarde. Y más con todo, como dice Daniela, con toda la información que tenemos. porque ahora mismo él no está informado de todo lo que puede pasar. Y es algo que en los institutos y en los colegios ya cada vez se hace de edades más tempranas. Yo es que me crié en un colegio de monjas, entonces lo tenía un poco complicado. Claro. Pero sí que es algo que debería hacerse a edades más tempranas. Es un tema que hay que ser muy franco, muy realista. Sí, que debería dejarse de... Sí, de estigma, de porque es menor, porque no, porque es menor y sigue haciendo las cosas. detrás de todo el mundo, ¿sabes? Y las está haciendo de mala manera porque no tiene nada de información. Sí. Problemas con el alcohol. Muchísimo. Y edades muy tempranas. Pero muy, muy tempranas. Y el problema es que te crees superior cuando bebes alcohol. Y juegas con cada vez que te vuelves tan ignorante cuando bebes y bebes sin cabeza. Y lo perjudicial que es para la salud. Sí. Que tampoco hay suficiente información yo creo que al respecto que al final somos adolescentes consumimos alcohol a una edad que para nada es recomendado. Es malo a todas las edades pero es que encima cuando nuestro cuerpo se está desarrollando peor. Y muchos jóvenes en el entorno vuestro beben alcohol. Sí. Y yo creo que es lo último que es lo que piensan. Lo que les puede acarrear a ellos en plan por la salud y demás. Creo que es lo último. Aunque también pienso, también pienso que los adolescentes la mayoría, a ver, así hay algunos que beben porque se creen super guays, pero es que pienso que otros o otros también que hacen drogas o fuman es como se quieren olvidar de algo y por lo que dijo Alejandro que no hay ayuda psicológica. Es como quieren beber, quieren fumar, quieren drogarse por olvidarse de todos sus problemas. Somos medio masoquistas la verdad porque utilizamos lo peor el alcohol, la droga y todo. Claro, pero es otro dolor para suplir al tuyo propio. Porque existe. Ya. Yo no puedo hacer nada que... O sea, sí, claro que puedo hacer. Las redes sociales las utilizo porque existen. Ya depende de mí el hecho del uso que yo le dé. Entonces creo que ahí está el kit de la cuestión. Creo. Y en la buena comunicación en casa, en la buena información en todos los aspectos. Sí, sí, sí. La comunicación es muy importante. Es lo fundamental. Sin comunicación no vas a ningún lado. No, pero a ninguno. Vamos a ver qué comentaron ya como último fragmento que les voy a poner del programa anterior. Qué comentaron las tertulianas acerca de cuáles creían que eran las principales preocupaciones y retos a los que se enfrentan los adolescentes. Vamos a verlo ya como último. La principal preocupación de un adolescente, Cristina. Aceptación. La aceptación. El aceptarse a sí mismo. Que te acepten tus amigos, tu familia, aunque no lo manifiesten. Y en primer lugar, claro, tú mismo. Aunque no seas consciente. Es que dirán a lo mejor. La presión social. Sí. Seguridad. Fíjate que está muy relacionado todo. La inseguridad. Yo creo que convivir. Convivir contigo mismo. Comprenderte y convivir. Y cuando me ponga atacado, ¿por qué me he puesto atacado? Y cuando me entra la rebeldía, ¿de dónde me surge esta rebeldía que me sube por los pies y se me calientan hasta los cachetes? Esa que me da por decirle a mi madre, ¿por qué? Si yo estaba tranquila esta mañana. Tú lo has dicho, las hormonas. Esas no las tenemos a otras edades. Comprenderse, comprenderse, quererse un poco, todo está en conocerse. Yo creo que todavía desde la adolescencia arrastro esa preocupación, el conocerme en mí. ¿Qué opinan, chicos y chicas? Tienen mucha razón. Pues a pesar de no ser... ¡Uy! ¡Uy! A pesar de no ser jóvenes exactamente, ¿han acertado? Han acertado. Creo que han acercado mucho. Podrían abarcar más temas, obviamente, pero creo que han acertado muy bien. Sí. Como punto de partida, yo creo que sí. Enhorabuena, tertulianas. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Munir, ¿tú también has estado por el sentido identificado? Sí. ¿Sí? Ni más con lo que dijo... No sé quién era. Sobre lo de la ira, que no sabes de dónde sale y convivir con todo el mundo. Ese guau que hizo de repente. Erika, sí. Que muchas veces se levantan por la mañana tranquilos, pero de repente empiezan a enfadarse. De repente cabrán. Sí, no sabes de dónde viene. De dónde saca tanta ira. De las hormonas ha dicho la otra tertuliana, que tenemos una revolución por dentro hormonal importante. Muy importante. Una cosa a mí es que me pasa y yo decía, ¿pero por qué me enfado ya? ¿Por qué te quiero mandar a...? Sí, antes estaba bien, pero es que yo te había sido... ¿Lo ves? Es una pregunta que me gustaría responderme. ¿Por qué me pasa? ¿Qué es lo que... No sé. Pero ya pueden ver qué nos pasa a todos. Aunque el perfil de adolescentes cambie a lo largo de los años y nuestros padres hubieran sido otro tipo de adolescentes, la esencia es la misma. Y lo que están sintiendo ustedes ahora también, aunque sea de otra forma, lo han sentido los que ahora son adultos. O sea que ahí está el mensaje y la clave, ¿no? Un poco la conclusión de la situación y que ustedes se sientan comprendidos en guay. Claro, que vean que las siguientes generaciones también han pasado por lo mismo y que es normal tener esos cambios. Es normal, no se sientan mal, no se sientan frustrados. Esto es muy guay decir, no se sientan, pero vete a pasarlo. Vete a pasarlo. Bueno, al principio del programa les dije, ¡ay! que se me olvidaba darles un papel. Voy a empezar a repartir un papel porque quiero que hagan una anotación cada uno con un vídeo que les voy a poner. Y ahora les prometo que si ya es la última proyección, ¿vale? En la recta final de nuestro programa, vamos a ver un vídeo elaborado por un propio adolescente en el que él plantea cuáles son todos los retos que se le plantea a los jóvenes. Me estoy repitiendo muchísimo, pero vaya, me han entendido, ¿no? Sí. Me acabo de explicar fatal. Y quiero que apunten con lo que se sienten más identificados. Venga, a ver. Vale, vamos allá. Último vídeo. Suena el despertador y todo se reinicia. Un día nuevo, pero igual a los demás. Desayunas dormido y sales corriendo para no perder el bus. Te has pasado estudiando toda la noche para un examen que tienes hoy, pero encima tienes que presentar un trabajo de 30 hojas sobre un libro y hacer los deberes de todas las asignaturas. Has de distribuirte hasta el mínimo minuto, aprovechar los tiempos de descanso, las clases menos importantes, todo para cumplir con tu trabajo. Después de todo el día llegas a casa, tienes media hora para merendar y seguir trabajando. pero no, que va, no solo se trata de cumplir con tu responsabilidad escolar. Has de preocuparte por tu relación, de hacer sentir orgulloso a tus padres, mantener a tus amigos, pasar por crisis emocionales durísimas y además tener que sonreír y seguir adelante porque si no estás perdido. si piensas distinto te margina, si no tienes móvil no existe, si tienes mal físico se ríen de ti si eres como los demás ocultas tu originalidad. Seguimos modas, ¿quién tiene que aguantar un mal día de un profesor, una discusión de pareja, de amigos, de padres, de hermanos? ¿Preferemos ser guays a ser nosotros mismos? ¿Quién tiene que pasar por cambios de humor continuos, de ilusionarse y desilusionarse continuamente, de estrellarse con problemas y tener que seguir? Estar envuelto en un mundo donde solo importa la apariencia. Te sientes mayor y con razón, pero no te tratan como tal, o si lo hacen nunca es en tu beneficio. Mario, ya eres mayorcito para hacer esto, o no eres pequeño para salirse tan tarde. Es cuando tienes que tomar las decisiones que van a encaminar tu vida, les tienes que tomar mientras pasas por esta fase tan difícil, tienes que aguantar con todo esto a diario. Cargar con una presión que ningún adulto puede llegar a entender por mucho que diga yo también tuve vuestra edad. Los tiempos han cambiado, antes podíais salir a relacionaros, ahora si estás con tus amigos es con el móvil en la mano. Es una etapa en la que te tratan como un niño, pero ya no lo eres. Una etapa en la que tu opinión no importa, en la que parece que en nuestras vidas es maravillosa porque somos jóvenes. ¿Cuántas veces he oído decir a mis padres pero si esto lo estudié yo en la facultad o yo a tu edad no tenía ni la mitad? Pero niños, ¿qué hacéis? Estáis todo el día con el WhatsApp, yo a vuestra edad estaba jugando todo el día con mis amigos. Personalmente no tengo experiencia de lo que viene después de esto, pero solo sé que ser adolescente es muy difícil y que nadie lo valora. ¡Guau! ¡Qué complicado es ser adolescente! Volvemos al inicio del programa también un poco esta vez. Muy bien, en el vídeo de Mario, creo que digamos. ¿Les ha gustado? Yo creo que lo ha abarcado todo. ¿En tres minutos? Bueno, no sé cuánto dura, pero en ese intervalo muy... Sí, lo he dicho todo bastante bien. Bueno, y cuéntenos porque de todo lo que hay, de todo ese abanico y todas las puertas que ha tocado, ¿con cuáles con las que se sienten más identificados e identificadas, chicas? Quien quiera empezar. Muñer. A mí me dejo, bueno, a ver, a lo mejor puede decir no, no sé qué, ya verá en la universidad, pero por lo menos yo en el curso en el que estoy sobrecarga de deberes y de trabajo. No sé, a ver, a lo mejor hay gente a la que le parecerá, no, tampoco son muchos, pero por lo menos para mí que tengo que deporte y aparte deberes, trabajos, exámenes y aparte que siempre está eso de ¿y por qué no ayudas en casa? ¿y por qué no haces esto? Pues llega un momento en el día... ¿Por qué no te da la vida? Por eso, llega un momento en el día que dice que te faltan horas del día, o sea, te falta tiempo para hacer tantas cosas. Ya, comentabas al principio del programa que para ti una de tus principales preocupaciones como adolescente eran los estudios y los estudios porque precisamente es que tú en tu vida personal tienes que lidiar con muchas cosas y te falta tiempo libre. Sí. Ese es uno de los retos también, lo que se tienen que enfrentar ahora los adolescentes y que nuestros padres antes quizás tenían en muchas ocasiones más tiempo libre. Bueno, tampoco se puede generalizar ahí porque cada caso es un mundo, ¿no? Creo que el problema no es que no tengamos tiempo, es que tenemos tiempo para todo en la vida menos para vivirlo. Creo que ahí está el problema. Me puso muy poético por la cara. Esa es muy filosófico. Lo que estoy pensando es quitarme yo de aquí y poner a Alejandro. No, pero es que es verdad. Lo que decía Munir, limpiar la casa, que también lo entiendo, al final, el coste de estar viviendo en una casa que no hemos pagado nosotros, pero claro, yo tampoco he decidido venir aquí. A mí me han puesto, me han hecho así, me han puesto así. también entiendo que hay que ayudar, pero desde, o sea, estaría bien ayudar desde un punto empático. Sí. Es decir, que nos comprendan y oye, poco a poco, no me estés presionando porque con los estudios y tal, y lo que decía, tenemos tiempo para todo menos para vivir. Creo que más que vivir, existimos. Sí. Existimos con las condiciones que tenemos. Sí. ¿Y qué has apuntado tú, Alejandro? A ver, yo apunté lo de la monotonía desde el principio del vídeo. Salía lo del despertador. Otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Sí. Esto, por ejemplo, es un... Porque es algo distinto estar aquí, retroalimentarnos un poco entre todos. Pero todo el día lo mismo. Y luego lo de la presión de los estudios que decíamos unir y la imposición de la felicidad. No puedes estar mal. O sea, me estoy poniendo en el lugar del otro, no es que lo estoy diciendo. Sí, sí, sí. No puedes estar mal porque se te impone que tienes que ser feliz y a la vez se te están dando... Eres joven y tienes que estar bien y lo tienes todo en la vida. Es que no debería ser así. Siempre con una sonrisa puesta. No, oye, hoy quiero estar mal. Déjame llorar, déjame soltarlo todo. Está bien estar mal. Claro. Déjame escuchar música y vete. Me cabré, no sé por qué. No sé bronca. Porque es normal. Claro. Arancha. Yo puse rutina y monotonía, expectativas y estrés. ¡Guau! Sí. O sea, te has ido en sentido muy identificada. no sabías elegir. No, no, no. Puse esa. Porque siento que nos imponen mucho. El instituto. Después bachillerato porque, claro, bachillerato es lo más que normalizado está. Si no estás en bachillerato no puede ser tan válido como si te metes en un curso, en un ciclo medio, lo que sea. Después universidad. Luego trabajo. Luego haz una familia. Luego no sé qué. Luego, vas a tener que tener hijos, vas a tener que casarte. Tu círculo de amistades mejor que sea que tenga una situación económica bastante aceptable porque es que si no que sea también casado, que tenga que tenga los hijos a la vez. O sea, te imponen como una serie de cosas. Presiones sociales. Sí, presiones sociales. Y luego el estrés por lo que decía él, los estudios. Los estudios, la casa, hacer sentir orgullosos a mis padres, tener las expectativas que ellos tienen de mí, también a mí misma, también aceptarme a mí misma, saber que tengo mis problemas también pero tengo que lidiar con el instituto y con los que me pueda ocasionar allí. Es como un cúmulo de todo, ¿sabes? A veces es como que te sientes muy encerrado. También te sientes muy encerrado por la misma rutina, por presiones sociales, ese ritmo de vida acelerado. Sí, es un ciclo siempre. Seguimos tocando los mismos palos a lo largo del programa. Daniela. Yo puse el ser capaz de llegar a todo, ¿sabes? De hacer, de estar, de no fallar a nadie, de no fallarte a ti. Yo creo que ese, para mí, es el mayor reto que tengo yo. Vale, no defraudar pero también llegar pero también ser feliz pero no estar tan mal. Y al final no fallas a nadie pero te fallas a ti mismo. Claro, exacto. Y yo, que va, que va, que va. Yo no puedo, así no puedo. Ya chicos y chicas, pero es que yo creo que es que vivimos en ese modelo de sociedad en el que tenemos que tener tiempo para todo, tenemos que tener un buen trabajo porque son las presiones y esas exigencias sociales, tenemos que tener un buen trabajo, tenemos que hacer deporte y llevar una vida saludable, también tenemos que tener vida social, tenemos que tener tiempo para compartir esa vida social. Lo que decía, muchos estímulos, es que no me da mamá. También tenemos que pasar con la familia a tiempo y conseguir un montón de cosas que decimos, es que me parto en cuatro. Es que no. Es que no, no estoy pensando y me estoy agobiendo. Pero la conclusión que tenemos que sacar es que ese chip hay que cambiarlo. Claro. Yo creo que la cuarentena, a mí me pasó al menos, la cuarentena que fue en la época de segundo bachillerato de prepararme para entrar a la universidad, creo que la cuarentena hizo como que, vale, todo lo que tienes se relajó porque te tenías que quedar en tu casa. Mi padre me lo decía un montón, dice yo con el trabajo y tal, estoy como muy relajado y es verdad, tristemente es cierto, la cuarentena nos ayudó a saber un poquito de el ritmo tan acelerado que llevábamos. Y luego sientas también como que te falta algo porque te has acostumbrado a que ese es tu modo de vida. Sí, como que... Pero pues no, hay que normalizar que no siempre se puede llevar ese ritmo de vida y que hay cosas más sencillas que están igual de bien. No vamos a exigirnos tanto, que nos exigimos demasiado constantemente y en la adolescencia también que es cuando estamos empezando a ser adultos pero también posteriormente nos exigimos demasiado y quizás esa es una reflexión que hoy podemos dejar abierta con esta tertulia, ¿no? Sí, claro. Segunda parte. Otra segunda, una segunda parte de la segunda parte. Que vengan los... ¿No jóvenes? Y es a Alejandro que le gusta meterse en Alejandro. Sí, sí, ¿eh? No, pero mira, me ha gustado mucho antes que Alejandro ha dicho que esto le saca un poco de la rutina. ¿Se lo han pasado bien? Sí, sí, sí. Ya en el momento de despedida. Con lo que me gusta a mí debatir. ¿Les podría quizás comprometer a llevar un espacio habitual de una vez al mes, por ejemplo, de joven? ¡Lo estábamos hablando! ¡Ay, pero mira qué bueno! Sí, les comprometo a todos entonces. Y a todas. Aquí queda, qué consenacto. Está grabado. Está grabado. Lo que está grabado es promesa. Vamos a volver entonces con este equipo de tertulianas y tertulianas tan interesantes. Y por último, lo que me queda es agradecerle a ustedes, nuestros espectadores y nuestros televidentes el habernos acompañado en este ratito que yo al menos me lo he pasado muy bien. Espero que ustedes también y bueno, que nos vemos muy pronto en nuestra siguiente tertulia. Ya comunicaremos el próximo tema. Gracias y hasta pronto. Muy bien. ¡Bien! ¡Gracias!